Buenos días a todos, pues iniciamos nuestra newsletter visual, vamos a incorporar un pequeño resumen en vídeo para nuestras newsletters trimestrales en donde intentamos daros un resumen de lo que hemos hecho el último trimestre y lo que pensamos hacer el próximo, o en este caso el próximo año. Espero que estéis teniendo una muy buena entrada de año, llena de energía, por nuestra parte estamos muy ilusionados, como muchos sabéis cerramos nuestro primer fondo Farada Europa 1 con 35,3 millones de euros en diciembre, hace un mes, muy contentos de volver a alcanzar nuestro primer fondo, muchísimas gracias a todos los que habéis confiado en nosotros y nada, ahora invertirlo lo mejor posible. Bueno, en cuanto a inversiones en este trimestre hemos incorporado dos nuevos proyectos, Scrapbees en Neus, Alemania, de reciclaje de metales pesados y Semana, Parisina, software de gestión del trabajo en formato híbrido, que optimiza los procesos de trabajo para grandes compañías en formato híbrido. También hemos hecho varias reinversiones, tres de las cuales, tres de las mayores serían Tucán, que estamos muy contentos con su evolución en Berlín y está creciendo muy fuerte. Sepia, también un orgullo tener a Fede al frente de esta grandísima empresa, tecnología textil, que muchos conocéis. Y también Renting Finders, reciente incorporación en verano a la cartera, pero que está probando una muy buena evolución también y además ha tenido la ocasión de adquirir, como comentaremos en la newsletter más abajo, Sweepcar, uno de sus principales competidores que le convierte en uno de los principales players en el mercado de Renting de coches en España. Así que muy contentos de haber podido seguir apoyando a estas tres participadas. ¿Qué tenemos preparado para este 2023? Bueno, varias cositas. Lo primero, en las próximas semanas recibiréis notificación de nuestra nueva web, que estamos rediseñando, junto a Nicole, que está detrás de la cámara. Y también recibiréis nuestra nueva app, nuestra primera aplicación móvil Faraday para nuestros socios, destinada a facilitarles todas las comunicaciones, las reservas, acceso a informes, a información, a su cartera, etcétera. Espero que os guste mucho. Hemos estado trabajando todo el semestre del año anterior, el último semestre, para que esté a punto. Aparte de eso, en cuanto a nuestra actividad principal, pues creemos que va a ser un muy buen año. Lo hemos mencionado anteriormente, hay muchísima incertidumbre, una situación macroeconómica complicada que parece que se va relajando, pero aún así estamos percibiendo valoraciones muy interesantes en proyectos de alto potencial en las fases en las que solemos entrar. Y bueno, sabemos que las rentabilidades que obtenemos en las ventas de nuestras participadas también afecta bastante el precio de entrada. Así que, pues teniendo un entorno de precios más moderados, consideramos que es muy buena oportunidad para nosotros como inversores especialistas. Así que este año estaremos plenamente enfocados en el área de inversión, intentando completar nuestra cartera del fondo y ofrecer a todos nuestros socios en los clubs entre 8 y 12 nuevos proyectos. Por último, avisaros de nuestro próximo evento trimestral. En España será el 13 de abril. Para todos aquellos que estéis viendo este vídeo y podáis apuntaros, bloquear desde ya la agenda. Aún no hemos enviado las invitaciones, pero ya hemos planificado todos los eventos. Y bueno, en la próxima semana tenemos un evento presencial en Málaga de la mano de Uper y Club. Pero bueno, desde ya nuestro evento trimestral oficial Faraday será el jueves 13 de abril. Así que nada, muchísimas gracias. Espero contar con muchos de vosotros en el evento y nos veremos o me veréis nuevamente en la próxima edición en vídeo de nuestra newsletter trimestral. ¡Hasta luego!